La violencia y los crímenes no se detienen en la provincia de Los Ríos. Pese al estado de sección y los operativos que realizan de forma conjunta policías y militares, un nuevo asesinato se registró aquí en el cantón Pueblo Viejo. De acuerdo a la información preliminar que hemos logrado recabar, dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon por cuatro ocasiones a una persona que se encontraba aquí, en este negocio de frutas, ubicado en la parroquia San Juan. Dijo, ay, ay, corrió para acá y quiso cruzar el carro, pero ya no alcanzó. Y ahí lo cogieron, pam, pam. La víctima fue identificada como Héctor Benito Macías Solís, de aproximadamente 62 años, y era oriundo del cantón Ventanas. Se hace varias diligencias, como toma de versiones, asimismo entrevistas a los moradores, y verificando cámaras de los domicilios de aquí aledaños para tratar de identificar lo que son características de los sospechosos. Con esta nueva muerte violenta, la cifra de personas asesinadas asciende a 150 en la cuarta provincia más poblada del país, Los Ríos, en lo que va de este año. Esta es la información que tenemos hasta este momento. En las próximas emisiones de Televistazo, les daremos a conocer otros detalles.